Música Que Haití mejore su situación, que Haití se recomponga, que Haití se arregle Todo lo queremos, de corazón, mira, lo deseamos de corazón, de genuino corazón Pero lo que nosotros no podemos tolerar es que la inmigración ilegal a la República Dominicana Está destruyendo oportunidades para los dominicanos, está consumiendo recursos que no nos sobran Y está generando una situación hasta de seguridad, de problema de seguridad El haitiano cuando llega a la República Dominicana, ellos llegan a imponer, ellos no se adaptan Bueno señores, vayan preparándose porque a continuación le traigo fuertes informaciones acerca de Haití y la República Dominicana Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba Le dé me gusta a este video y a que comparta las informaciones Pastores haitianos condenan rotundamente el crimen brutal de los misioneros extranjeros Muchos me han pedido hablar claramente de qué fue lo que les sucedió a estas personas en Haití Nadie se atreve a hablar de esto Pero ellos lo que estaban haciendo era Ayudando a personas allá en Haití con comida en los orfanatos de niños En el orfanato más grande de Puerto Príncipe Y fueron sorprendidos por las bandas saliendo de la iglesia Cuando salieron de la iglesia, los rataron a ella entre 20 hombres Que es lo que se dice Entre 20 hombres la vio Entonces A él Le quitaron la De ahí para allá Le quitaron eso Y también No hubo forma Después que le encontraron los Los cuerpos No hubo forma De que la familia ni siquiera pudiera verlo A él porque estaba totalmente destrozado Y a ella Sus partes Y todo eso Lamentablemente Eso fue lo que usaron prácticamente De exhibición No sé si logran entenderme Porque estoy tratando de ser lo menos Explícito posible Para que Para que ustedes puedan Por lo menos discernir esto Esto es un acto atroz Miren Este es un ejemplo Para los muchos Que juzgan De que por qué No 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 República Dominicana No los deja Entrar a todos de por sí A Este país Quien no está dispuesto A tolerar Ese tipo de actos Si ellos están dispuestos Sin razón Porque sin razón Fue que lo hicieron Porque estos Estos solamente se dedicaban A ayudar a sus niños A los niños desamparados De allá A llevarles comida A llevarle todo Y miren Como le pagaron De verdad Que esto es algo Que me duele mucho Pero Alguien tiene que decirlo Ya que las noticias Simplemente Hablan de que Ah no Que la hija Y el yerno De un legislador Le pasó Algo en Haití Pero no Profundizan Y no dicen las cosas Como son Como te las voy a decir yo La conferencia De pastores Haitianos Copa Condenó hoy El brutal asesinato De tres misioneros Extranjeros Que trabajaban En un orfanato En el país caribeño Donde las pandillas Siguen sembrando El pánico Y el terror Izo 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 Mano Nuboyon 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 Dede Veni Si yo peyate Vete Te vano Yo peyate Veni Ya me copio Ise me copio Eh we Vesakla Dede 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 Recientemente Los bandidos Haitianos Derribaron Un vehículo Blindado El hecho Ocurrió En la localidad De Grecier Al sur De Puerto Príncipe De Haití Este otro Hecho Con la muerte De los misioneros A mano De las bandas Armadas Haitianas Ocurren En medio De la desesperada llegada al país de la Fuerza Multinacional que viene de apoyo a la Policía Nacional de Haití para contrarrestar a las bandas armadas criminales de esa nación. Tras propiciar ataque contra la patrulla de la Policía Nacional de Haití, este líder o miembro de pandilla asegura que el vehículo está derribado y que el chofer está en el suelo. Al momento de que también acompaña sus júbilos tras derribar este vehículo blindado de la Policía Nacional con varias palabras obscenas. En sus palabras aparentemente se refiere a una persona a quien le dice mira mira tumbamos uno derribamos unos el chofer está en el suelo y en ese mismo momento de forma obscena le menciona a sus madres. La trágica muerte de estos misioneros estadounidenses es un conmovedor recordatorio de la urgencia de una acción decisiva y concertada para restaurar la paz y la seguridad en Haití subraya en un comunicado la conferencia de pastores haitianos. Este asesinato brutal de estos misioneros estadounidenses es un acto bárbaro que debe marcar el principio del fin de esta macabra serie enfatiza en un texto la entidad religiosa. Por su parte el diario Lefateur Haití quien también se hizo eco de la noticia el brutal asesinato de los misioneros haitianos señaló que entre las bandas responsables de este acto criminal se encuentra la denominada perro desagradables. Estos saquearon el orfanato se llevaron vehículos y tomaron como rehén a varios niños según al testimonio de los funcionarios de la misión a la que pertenecían los asesinados. En tal sentido se recordó que en el año 2022 una pandilla tomó como rehén a más de 20 misioneros y el jefe de la misma es el nombrado Vittel Omanet Innocent por quien el departamento de estado norteamericano ofrece una recompensa de hasta 2 millones de dólares a quien informe sobre su paradero. Ante tales recompensas que organismos internacionales ofrecen por la cabeza de este temido líder de pandilla haitiana algunas personas en la nación caribeña se sienten indignada ya que recientemente este desaprehensivo líder de pandilla Vittel Omanet Innocent concedió una entrevista en exclusiva al medio de noticia CNN un medio de comunicación de eeuu país que recientemente le puso precio a la cabeza de este poderoso líder de pandilla. Por otra parte el pueblo dominicano se pone a la defensiva ante la precaria situación del flujo de los migrantes nacionales haitianos al territorio dominicano y lo mismo que si en que se implementen medidas urgentes para contrarrestar esta situación. En debate en redes sociales los dominicanos cuestionan la forma en que los nacionales haitianos ejecutan a los dominicanos y también a misioneros estadounidenses. Situación que mantiene sumamente preocupante al pueblo dominicano. Por otras razones presionan al gobierno dominicano para que tome medidas necesarias para contrarrestar esta situación. Vean a continuación los argumentos presentados por diversos dominicanos y nacionales haitianos en medio de un debate donde los mismos cuestionaban y buscaban una solución definitiva a esta problemática. Además sostuvieron que ya es necesario que el mismo pueblo dominicano sea quien tome una decisión para sacar a los nacionales haitianos del país dominicanos. Por ejemplo, María habló ahorita de la bandera. Entonces se están revisando, se revisan juveniles. Oye, cuando van a entrar a Higüey y Miguel y los que están aquí a lo mejor no vieron. Dice el dominicano, se están revisando a los dominicanos, pero los haitianos que están entrando a Higüey y se dejan cruzar normal. Oye, oye, en nuestro propio país, para entrar a Higüey hay la bandera, como dijo Mario ahorita que yo hice ese video, a los dominicanos lo revisan y los haitianos lo dejan pasar normal porque... Igual, igualito. Porque parece ya como que, imagínate, para no decir la palabra. Porque como decía, muchos de los dominicanos que decimos o dicen ser dominicanos muy patriota y muy miedo. Pero parte, o no decir que la culpa completa la tenemos nosotros, de la situación en el descontrol migratorio. Es por eso mismo, porque justificamos lo injustificable. O sea, diciendo tal cosa no me afecta. Yo como dominicano, hasta que no te llega directamente el problema, tú dices que no te afecta. Pero de manera directa o indirecta, el tema haitiano nos afecta a todos. Claro, eso nos afecta a nosotros. Claro. En economía y en todo. Tenemos, como vengo diciendo, un sistema de educación colapsado, un sistema de hospitales también, porque es un presupuesto que está completamente drenado. Todo el mundo lo sabe. Todo. Por eso dije desde ayer en el live, que estaba ayer en el live también, que tenemos que despertar. Porque tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Madre, Madre, no es que tenemos, es que estamos. Porque todo Juvenal, Miguel, Bebókin, Renovado, todo lo que estamos aquí. Porque yo no puedo hablar de Judy, porque no entiendes. Pero lo que estamos en los live, estamos, estamos despiertos. Ya tenemos una conciencia despierta y estamos muy, pero muy conscientes de la gravedad que está pasando en nuestro país. Para mí es sumamente grave. Seguimos haciendo uno de la vista gorda. ¿Qué le vamos a dejar mañana a nuestros hijos, a nuestros niños? Sí, sí, yo estoy más de acuerdo con eso, con lo que ella dijo. No, porque no eres tú, Mari. Aparte de que tenemos a los vecinos encima atacándonos, tenemos un gobierno traidor que no está gobernando para nosotros, los dominicanos. También tenemos, recuerda, dominicanos traidores. Porque tenemos un gobierno pro-haitiano, como dije, con una agenda diabólica, que todo el mundo sabe que es una agenda diabólica de unificación, orquestada por la ONU y todas las ONG, porque es un títere, para nadie es un secreto, es un títere. Entonces, sabemos la agenda que se tiene, que es una agenda muy marcada, una agenda de unificación, y que los dominicanos todo lo den por bueno y válido. Y realmente... Imagínate, Mari. Este es un pedacito de tierra costó mucho, mucho, mucho costó mucho. Perdón. Es un gobierno pro-haitiano y entonces se retroalimenta de Haití. ¿Entiendes? Mira, yo diría, ¿cómo tú puedes destruir una ONG que no esté haciendo realmente la labor en la cual fue constituida como ONG? Yo investigué y nosotros somos los imbéciles que nos investigamos y lo atacamos, porque nosotros tenemos derechos ciudadanos más fuertes, inclusive, que el mismo gobierno. Exacto. Los políticos tienen menos poderes. Lo que pasa es que nosotros no sabemos las leyes que nos protegen y nos dan. Nosotros con... ¿Tú sabes lo fácil que es que la ONG pierda su personalidad jurídica? ¿Lo fácil que es? Pero el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y hay muchos dominicanos que se han montado en la ola del doctrinamiento repitiendo como papagayo lo que dicen otras personas sin tomarse el tiempo de investigar. Porque ahora, lastimosamente, ni siquiera los libros de historia llenan el requisito para que la juventud que va subiendo pueda decir, oh, mira, mira lo que se hizo en tal año, tal esto. O sea, que puedan de verdad... Porque quien está defendiendo ahora mismo somos la gente de treinta y tantos años. Exacto. Lo que se hace de la vista gorda, no le interesa el tema. Porque entienden que... Eh... Miren, lo principal... Mi amor, perdón. Perdón, perdón, Juvenal. Eh... ¿Cuántos años tú creo que yo tengo? Ni idea, ni idea. Yo tengo 19 años. Y yo defiendo mi práctica como, mírame como si yo... Ya tú sabes, ya tú sabes. Yo te iba a echar... Mire, señores, lo importante que ustedes tienen que entender es que esta lucha tiene muchos frentes. Óiganme bien. Esta lucha tiene muchos frentes. Y lo que se está haciendo en redes sociales, el frente es llegar al corazón del dominicano. Yo creo que ustedes se metan en todo el que sea un activista en esto, un activista digital. Eso es parte de un curso que nosotros tenemos que dar de cómo usted se puede convertir en un activista digital. Tiene que llegarle al corazón del dominicano con el símbolo más grande que nosotros tenemos para llegarle, que es esa bandera que está ahí. Ese es el instrumento que nosotros tenemos para llegarle a la gente, de que nosotros no podemos tener más inmigración ilegal en la República Dominicana. Usted tiene que convertirse en un activista. Y un activista digital, que en este caso, cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede hacer. M, de ese to live, participar, compartirlo. Si usted se anima, como lo hizo Grajoso en este caso, de ser un anfitrión de live y abrir su espacio para que la gente entre, de que usted se entere y que usted lo sepa hacer, yo voy a... Hay muchas cosas que yo ni siquiera sabe de mi país. Y yo estoy aquí escuchando muchas cosas como estoy aprendiendo. No tengo nada contra ni ustedes ni de mi paisano, porque soy haitiana, no lo voy a traicionar. Y a ustedes tampoco, porque no tengo nada contra ustedes. ¿Me entiendes? Yo no soy ningún traicionera y no tengo ni que hackear el live y no tengo ninguna intención. Y tampoco no puedo porque no sé mucho de la tecnología. Yo no sé muchas cosas de eso. Continúa Judith, ¿qué más? Sí, yo quería decirte eso. O sea que yo estoy aquí, no tengo que traicionarte, ni hackear, ni grabar, porque no sé muchas cosas de eso. Yo estoy aquí escuchando y aprendiendo muchas cosas que yo ni sé de mi país y ni sé qué está pasando entre Dominicana y Haití. ¿Me entiendes? Lo que pasa Judith, que en tu caso, nosotros tenemos muchísimos haitianos que suben aquí a los live. Porque mira qué sucede. Nada quiere mejor un dominicano patriota que un Haití fuerte en Haití. Todos los dominicanos queremos que Haití le vaya bien, que Haití mejore su situación, que Haití se recomponga, que Haití se arregue. Todo lo queremos de corazón, mira, y lo deseamos de corazón, de genuino corazón. Pero lo que nosotros no podemos tolerar es que la inmigración ilegal a la República Dominicana está destruyendo oportunidades para los dominicanos. Está consumiendo recursos que no nos sobran y está generando una situación hasta de seguridad, de problema de seguridad. Ahora mismo, mira, el machete haitiano está matando a la República Dominicana una persona toda la semana. Entre haitiano y dominicano una persona toda la semana se está yendo por el machete haitiano. La cantidad de cosas que están pasando en criminalidad, antes eso no se ve. Una banda haitiana que está atracada, eso no se veía. Entonces aquí se están viendo cosas que nunca se habían visto, que eso no pasaba. Entonces nosotros no tenemos culpa de lo que está pasando en Haití. Y nosotros lo que queremos es que los haitianos resuelvan su problema en Haití. Eso es sencillo, sencillo. Yo no me siento bien cuando yo escucho algo así, porque tengo mucha gente en República Dominicana. Yo sé que si hay una guerra interdominicana y Haití, yo de los dos la voy a perder. No, es que no, es que mira que lo que pasa. Nunca va a haber una guerra. Lo que va a haber es que se van a sacar gente que está indocumentada. Aquí ningún dominicano tiene un problema con un haitiano. Aquí hubieran 20.000 haitianos, 50.000 haitianos, 100.000, 200.000 haitianos en República Dominicana. Aquí no se estuviera hablando de este tema. Esto no es un tema de tensión entre países. Esto es un tema de asunto migratorio. Claro, es un tema delicado. Usted no puede venir a un país donde usted no puede estar. Usted sencillamente tiene que salir. Mira, los parques nacionales ahora mismo se están metiendo haitianos inmigrantes ilegales a deforetar. Juvenal, ¿puedo decir algo? Puedo decir algo también, otra cosa. El haitiano cuando llega a la República Dominicana, ellos llegan a imponer. Ellos no se adaptan. No. Por ejemplo, Mari habló ahorita de la bandera. Entonces, se están revisando, se revisan Juvenal. Oye, cuando van a entrar a Higüey y Miguel y los que están aquí, a lo mejor no vieron a Higüey. Dice el dominicano, se están revisando a los dominicanos, pero los haitianos que están entrando a Higüey se dejan cruzar normal. Oye, oye, en nuestro propio país, para entrar a Higüey hay la bandera, como dijo Mari ahorita que yo vi ese video. A los dominicanos lo revisan y los haitianos lo dejan pasar normal porque... Igualito. Porque parece ya como que... Imagínate, para no decir la palabra. Porque como decía muchos de los dominicanos que decimos o dicen ser dominicanos muy patriota y muy ético, pero parte, por no decir que la culpa completa la tenemos nosotros, de la situación del descontrol migratorio. Es por eso mismo, porque justificamos lo injustificable. O sea, diciendo, tal cosa no me afecta. Yo como dominicano, hasta que no te llega directamente el problema, tú dices que no te afecta. Pero de manera directa o indirecta, el tema haitiano nos afecta a todos. Claro, eso nos afecta a nosotros. Claro. En la economía y en todo. Tenemos, como vengo diciendo, un sistema de educación colapsado, un sistema de hospitales también, porque es un presupuesto que está completamente drenado. Todo el mundo lo sabe. Todo. Por eso dije desde ayer en el live, que estaba ayer en el live también, que tenemos que despertar. Porque tenemos... Tenemos fuerzas armadas. Tenemos que despertar. Mari, Mari, no es que tenemos, es que estamos. Porque todo Juvenal, Miguel, Beboquín, Renovado, todo lo que estamos aquí. Porque yo no puedo hablar de Judy, porque no entiendo. Pero estamos que estamos en los live, estamos despiertos y ya tenemos una conciencia despierta. Y estamos muy, pero muy conscientes de la gravedad que está pasando en nuestro país. Para mí es sumamente grave. Sí, porque seguimos haciéndonos de la vista gorda. ¿Qué le vamos a dejar mañana a nuestros hijos, a nuestros niños? No, porque no le dijo. No le vamos a dejar. 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 Sí, sí. Yo estoy más de acuerdo con lo que ella dijo. No, porque no eres tú, Mari. Aparte de que tenemos a los vecinos encima atacándonos, tenemos un gobierno traidor que no está gobernando para nosotros, los dominicanos. También tenemos, recuerda, dominicanos traidores. Porque tenemos un gobierno pro haitiano, como dije, con una agenda diabólica, que todo el mundo sabe que es una agenda diabólica de unificación, orquestada por la ONU y todas las ONGs, porque es un títere, para nadie es un secreto, pero es un títere. Claro. Entonces, sabemos la agenda que se tiene, que es una agenda muy marcada, una agenda de unificación y que los dominicanos todo lo den por bueno y válido. Y realmente... Imagínate, Mari. Es un gobierno pro haitiano y entonces se retroalimenta de Haití. Mira, yo me digo, ¿cómo tú puedes destruir una ONG que no esté haciendo realmente la labor en la cual fue constituida como ONG? Yo investigué y nosotros somos los imbéciles que nos investigamos y lo atacamos. Porque nosotros tenemos derechos ciudadanos más fuertes, inclusive, que el mismo gobierno. Exacto. Los políticos tienen menos poderes. Lo que pasa es que nosotros no sabemos las leyes que nos protegen y nos dan. Nosotros con... Tú sabes lo fácil que es que la ONG pierda su personalidad jurídica. Lo fácil que es. Pero el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y hay muchos dominicanos que se han montado en la ola del doctrinamiento repitiendo como papagayo lo que dicen otras personas sin tomarse el tiempo de investigar. Porque ahora, lastimosamente, ni siquiera los libros de historia llenan el requisito para que la juventud que va subiendo pueda decir, oh, mira, mira lo que se hizo en tal año, tal esto. O sea, que puedan de verdad... Porque quien está defendiendo ahora mismo somos la gente de treinta y tantos años. Exacto. Lo que pasa es que se hace de la vista gorda. No le interesa el tema. Porque entienden que... Eh... Miren, lo principal... Perdón. Perdón, perdón, juvenal. Gracias. ¿Cuántos años tú creo que yo tengo? Ni idea, ni idea. Yo tengo 19 años. Mira. Y yo defiendo mi práctica como, mírame como si yo... Ya tú sabes. Ya tú sabes. Yo te iba a echar... Mire, señores, lo importante que ustedes tienen que entender es que esta lucha tiene muchos frentes. Óiganme bien. Esta lucha tiene muchos frentes y lo que se está haciendo en redes sociales, el frente es llegar al corazón del dominicano. Yo quiero que ustedes se metan en todo el que sea un activista en esto, un activista digital. Eso es parte de un curso que nosotros tenemos que dar de cómo usted se puede convertir en un activista digital. Tiene que llegarle al corazón del dominicano con el símbolo más grande que nosotros tenemos para llegarle, que es esa bandera que está ahí. Ese es el instrumento que nosotros tenemos para llegarle a la gente, de que nosotros no podemos tener más inmigración ilegal en la República Dominicana. Usted tiene que convertirse en un activista y un activista digital, que en este caso, cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede hacer. MTC to live, participar, compartirlo. Si usted se anima, como lo hizo Grajoso en este caso, de ser un anfitrión de live y abrir su espacio para que la gente entre, de que usted se entere y usted lo sepa hacer. Mire, yo voy a yo voy a hacer dos cursos. Eventualmente tengo que hacerlo porque estoy viendo que hay que normalizar esto en el sentido de que todos tenemos una misma página. No hay que ser todo y tu mal en absoluto, pero tenemos que saber quiénes son nuestros adversarios y quiénes quieren destruirnos porque es un frente de batalla. Ustedes no lo crean. Y segundo, los instrumentos que ustedes van a tener para defenderse de cómo ustedes se pueden enterar, cuáles son los insumos que ustedes tienen para meterse en redes sociales y realmente despegar con este tema y entrar en el corazón de los dominicanos. Ese es el trabajo. Todito ustedes lo pueden hacer y lo tenemos que hacer todos los días. Ahora mismo está uno chucoso y el gemelo. Ellos son bien agresivos y son de nosotros y hay que aceptarlo así agresivo, pero son bien agresivos. O cualquier gente que tenga un live más de 25 gente por una hora. Hay que ponerlo, hay que ponerlo a talese. A mí se me están gustando a 200 gente en vivo, Milán. No, excelente, excelente. Eso es. Yo quiero. Yo quiero decir. Yo quiero. 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 Uy que usted va a mandar una invitación, que vamos a una pequeña conferencia con eso. Tenemos que participar anónimo participe, pero la idea es que nosotros hacerlos primero ya este. Bueno, ya yo mandé a hacer la página del dictado desbloqueado. Sí que se va a llamar. Claro, es de gente que usted lo que hay en las redes sociales en el talk y en Twitter. Vamos a con esa, aunque lo político. si tú no va a participar judy porque tú no bajas y le da ese espacio a otro por favor gracias gracias yo diría lo que aportar yo digo no gracias pero puede qué pasó feliz noche muchas gracias por participar aquí ok gracias y bajoso sube a ayer que él quiere desde hace rato quiere subir ahí el pericano y según él dice abajo que dominica buenas noches ayer disculpa mi micrófono estaba apagado buenas noches en primer lugar yo yo quería subir para decirle a ser ahí que yo estaba en la y que ya está y ella metiendo de haitiano al principio y no me gustó en verdad como fue mi amor por ejemplo por el no en verdad tú lo hiciste tú me escribiste mira debemos de saber que sí no fue alguien que yo le escribí pero está bien pero de todo modo la manera más fácil de nosotros saber si un perfil es dominicano o es falso haitiano entrando al perfil por ejemplo si tú entra mi perfil y le da reproducir a cualquiera de los vídeos que yo tengo me voy a escuchar tú sabes hablando de que de roque hablando en contra del presidente que es un de salvar su vida entiende aparte de eso tú no me voy a escuchar la voz porque obviamente yo estaba escribiendo pero si mi voz te dice que yo soy haitiano ayo pero está bien ese no es el punto vamos a aportar yo estoy haciendo mil hay también lo que pasa es que a mí mañana creo que me desbloquean para yo poder subir ventanilla y compartir con más personas pero a mí se me conectan hasta 400 gente parece como que el moreno tiene yo no sé algo pero que me conectan fui leje y cuando yo esté red y que yo pueda un ejemplo así como lo haciendo el anfitrión que estamos todos juntos ella mañana yo creo que el tercer día pues entonces yo le doy y por ejemplo a juvenil yo lo he visto a grajosos también ahorita estaba junto un like con miguel no recuerdo quien más de acá estaba creo que más nadie pero miguel estaba junto a un lado empezó a seguir que hago yo creo que la pregunta con respecto a eso ahorita que si no se puede cambiar el nombre no pero recuerden recuerden que titular de unos días para los cambios de nombre eso sí con la cuenta nueva hubo alguien que que mencionó a quien fue al nombre como como de como de un licenciado que se yo que ese se licenciaba a veces quien ha estado en un like que esté el boricua el profe el profe lo tiene bloqueado y en estos días el tipo se nos metió en un like ese tipo muy pertinente que el diantre pero ni lo bajamos el profe empezó a enseñar oye la discuta diga que él tenía pilas diploma que él era el que más sabía y el profe empezó a enseñarle diploma y por ahí mismo arrancó y nosotros le dijimos al anfitrión que lo bloqueara que lo y él no lo bloqueó como tenía que reportar y bloqueada los agentes se reportan que desaparezca esa gente que usa hermanito esa gente se han claro y todo el que tenga el aire va a comenzar a reportar si ya y el profe dominicano me parece del cibao vas a contar con nosotros para para esa lista es un proceso como ustedes comprenderán pero definitivamente aquí ya no se puede seguir pensando que esta gente andan jugando esta gente no andan jugando con nosotros esta gente lo que quieren es destruir el sentimiento dominicano y que se está despertando y no podemos jugar con esta gente esta gente hay que tratarlo tan a la altura de lo que ellos están haciendo con nosotros nosotros deseamos lo mejor al pueblo haitiano que coja para la república que cojan para haití y que dejen república dominicana y que hagan su problema en haití pero estos traidores de la patria que están aquí en territorio dominicano en mucho de ellos tazón dominicano se han metido al negocio de la fusión de la isla pero siempre existido déjenme decirle eso siempre existido en la historia dominicana entonces esa gente hay que manejarla y hay que tener la litada esos son un listado de gente que no son todos son patrióticos esos son antipatrios y ya no son patrióticos políticamente pero eso y esa gente coloquiana dice que no te la vea a ese plano no lo ven al lo empecé a seguir también a sarahí pueden seguirme también e intenté seguir a bebo king amar y amar y mal valen y no pude porque no pude mi cuenta es mi cuenta y yo intenté seguir pero entrar a la mía entonces dale miguel explícame no todos los mutiados por 10 segundos que 1 2 3 soy la mi hermano soy la bloqueada tiene 22 bloque grabando en este momento soy muy bueno está debajo y acabo de verlo y viene 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 la ip extrañamente viene de miami sola 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 no alcanzo a verla por aquí está en modo fantasma está en modo fantasma lo mejor continúen yo voy a ver si la si me aparece por aquí adelante miguel la tiene dos bluster cogido soy la es un bot es un bot no tiene ni siquiera nada si no lo encuentra la contrata no no parece que pásame la amiga que yo tengo yo tengo para yo para yo bloquearlo oye sigue príncipe príncipe buenas noches pero intente subir que eso está usted nada más tiene que intentar le a solicitar gracias gracias sube el príncipe para vamos a escuchar las palabras de él a ver que la verdad me hace libre dice que sí que la vio que al príncipe que envíe la invitación yo la estoy viendo en este momento y está un bot ni siquiera una persona soy la soy la como rayos ustedes la ven yo estoy palomo en esto yo no entiendo nada yo no la veo tampoco no la logro bailar soy la no ponme todos los tickets para que tú veas como yo lo sumbo de una vez es un bot es un bot esto es miguel que tiene los poderes soy la dice úsere 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 señores buenas noches yo no más quería hablarle un ratito me pueden apuntar ahí para la lista de la educación que tenemos que estar un rebote que tenemos un robot y está cogiendo los clúteros y estamos rebotando ok miguel nosotros vamos a hacer una lista de nosotros vamos a hacer un un poco un poco nuevo haciendo live como te pongo de administrador ya no está se acaba de ya no está ya no se fue pero tengo todavía está lo que he cogido pero hay que hacer un refuerzo ahora apuesto que no va a rebotar busca el contacto de miguel y lo pone como un moderador dime hay una lista de moderador hay una lista de moderador como te dice miguel ok ok también hay un fbn que dice el pan aquí que está sospechoso dice guanel miguel dice guanel que hay un fbn que también está sospechoso espérate esa gente que no se definan hay que partirlo de una vez ahora que hay que darán golpes de este lado aquí usted corre con nosotros o corre solo pero por su lado a fernand f ok hay uno que se llama la cosa parece que es el mismo bot que se cambió de usuario y volvió a subir porque volvió a denotar un ser 18 buenas noches a todos vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a dar un segundo a fernand a ver que decir buenas noches y bendiciones para todos buenas noches buenas noches lluvia ganaste wey fernando que lo que fernando un poderoso fernando un poderoso no 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 en un destacamento hay una bandera haitiana entonces esto es muy peligroso porque porque hay grupos de influencia internacionales sobre el uso de suelo pacífico donde por cierto tiempo usamos todo suelo pacífico y de ese eso puede pasar a propiedad de quien lo está utilizando eso se usaba en bienes raíces inmobiliario y también en la en los en la no solamente ahí sino también en la en los países en términos países una 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 vamos a ver si bueno lo voy a explicar en la jurisprudencia que hay existente existente hay una iglesia ok de inmigrantes que pasaba a congregarse a otro país ok porque le quedaban bien cerca cruzaban la televisión fronteriza la línea los cuales ningún comento lo dejaban cruzar y no había problema ok qué pasa llegó un punto donde la iglesia tanto inmigrantes que llegaron los ciudadanos de dueños de esa tierra ok del país nativo procediendo en ciertas formas hasta el punto de que dejaron de ir a la iglesia pero los ciudadanos de los forenses los forejidos como tal los inmigrantes siguieron tirando para su corto dos veces a la semana ok la bandera que había del estado como tal dueño ellos la bajaron un día y subieron las leyes y como le digo ellos siguieron usando su terreno y nadie dijo nada qué pasa cuando tratan de reclamar esas autoridades fueron a derecho internacional ok y perdieron ese trabajo por qué por el uso pacífico del terreno por cierta cantidad de tiempo entonces hay que tener mucha cuenta con eso primero que nada que hace una bandera un destacamento dominicano bandera haitiano eso es una declaración de posesión en todo lugar usted ve entre las guerras usted ve por ejemplo hay una imagen histórica me parece que de las guerras de Vietnam donde los estadounidenses para declararse este que conquistaron ese terreno están levantando la bandera dominicana perdón la bandera estadounidense entonces tenemos que tener mucho cuidado con las guerras eso no se puede permitir si hay un lugar donde debería ser la primera marcha la próxima marcha sería ese lugar por ejemplo y empezar con las autoridades que se denuncian esa bandera porque no se puede eso es una declaración de posesión de ese terreno por los haitianos y en el artículo 128 148 parece que desde la condición haitiana establece que el territorio que el territorio que el territorio que no llega hasta donde llega su ciudadano entonces señores eso es un punto para tomar en consideración humildes sugerencias que la cadena ¿Ahora? сейчас ahora no pero mañana te voy a llegar eso con carmen en un destacamento de la otra banda yo vi yo vi algo parecido a lo que tú dijiste hace un momento en un destacamento si de la otra banda pero señores ahí lo dale fernando no porque no lo que yo digo es que hay lo que hay que hacer si tenemos a alguien de igual en algún like que nosotros conozcamos sobre él y mandó el vídeo hubo una gente porque eso salió de twitter y yo lo publique en mi twitter es yo se lo reporte a parte gente militares que yo conozco yo tú estás consciente que es en tu jurisdicción ahí de cuando alguien levanta una bandera haitiana en territorio dominicano verdad que eso le corresponde a los militares bajada eso es una cosa que los militares separan y por ley casi que una gente puede venir territorio haitiano esto tienes un problema el permiso de un momento de este muchacho que él al primer ven sí pero antes de que él diga algo yo también me voy incluso a despedir porque me están invitando ahí otro colega para otro live y quería felicitarse a ti bro de la ti bebo king porque yo por ejemplo soy más joven que juvenil pero no más joven que tú yo tengo 31 años y te feliz y te felicito brother porque en realidad ahora me invito de 19 años lo que tanto saben que en juca en marihuana y en disparate entonces es muy difícil es muy difícil que una juventud le duela su patria le duela su realidad es muy difícil y aquí lo sabe fernando que mayor lo sabe juvenal lo sabe el anfitrión lo sabe miguel y lo sabemos todo entiende lo sabe sarah y también y por eso yo me metido en la historia de el conocimiento es poder brother y pasen buena noche todo bendiciones a empecé a seguirlo ahí me pueden seguir también voy a seguir que no te voy a seguir no te había encontrado más nunca más ya tú sabes nunca nos habíamos visto ni nada está bien pasen buenas bendiciones si buenas noches para todos como están igualmente de mano me dicen malvin yo soy nacionalidad haitiana nacía ya me creía aquí vine a los cuatro años estoy estudiando trabajando aquí trabajando aquí también de lo que usted está grabando es algo muy positivo pero como dueño de la patria tiene que proteger su patria yo no tengo problemas con la deportación yo no tengo problemas el problema que yo tengo el maltrato entiende el maltrato pero descender a su patria si no no pueden defender su país el problema de nosotros no dije que haití frío muy bien fría antes que de que tú continúes tú conoces a tus paisanos que son actores tus paisanos son actores y tú sabes que si un policía va a agarrar a una persona la va a agarrar bien ellos empiezan a forcejear y cómo se ven como que tú crees que si a mí me vienen que si a mí me vienen a agarrar van a hablar conmigo enséñame tu documento y no tengo documento por supuesto que me van a tratar de no son todos los oficiales y militares que tratan como tú dices porque yo hay algunos que que son abusivos sólo sólo por volver yo te provocan obvio está ahí claro está si tú te revelas perdóname tú sabes por qué yo lo digo porque como yo he visto un par de vídeos que se desgonzan así que empiezan a forcejear que lo que ella dice verdad que empiezan los vecinos empiezan por ejemplo tú vas y tú estás de frente a mí me agarras y me agarras por los brazos vamos poniendo a dejar por los brazos hay vecinos hay hay muchachos jóvenes de ellos como también hay es fuerte que se que se fajan yo he visto vídeos se desgonzan y tratan de hacerle fuerza de que no quieren montar ha sido a haití o ha estado todo el tiempo después de que te viniste para que te oigo muy dominicano no hay dos ya me ve tres veces las tres veces que yo he ido algunos meses porque tiene la nacionalidad pero no yo puedo decir que soy nacionalidad haitiana porque mi mamá y mi papá y haitiano por el papá de mi mamá era dominicano por eso no significa que yo soy dominicano pero un poco en la realidad haití no no conoce el papá de mi mamá era dominicano la mamá de mi mamá era haitiano bueno antes yo yo vivía como dominicano pero ya como yo me detengo un poco de muchas personas no solo donde dominicano solamente y de haitiano tampoco porque yo en estos tiempos que no soy cristiano yo voy a la iglesia soy cristiano ya no me quité de afuera yo no digo eso yo te digo en el sentido de que te sientas educaste en dominicana o estás terminando el estudio que falta de dinero porque cuando uno tiene su papá que estamos yo desde el estudio me puse a estudiar los sábados también lo dejé pues si yo lo que yo quería decir es que el problema de haití es el gobierno porque yo lo que digo lo lo bandido ya tienen contacto pero de verdad por donde que compran la la alma los municiones son los otros países que se lo dan los estados unidos tiene control de muchas cosas de los barcos que de los aviones todo eso yo tengo ganas de ella vivir en haití mi sueño vivir allá en haití pero como tan las cosas yo vivo más para allá de puerto príncipe yo no puedo ir para allá yo sólo puedo llegar de guana mente cabo haitiano y ahí solamente yo no puedo ir para donde yo nací no puedo ir perdón hermano perdón miguel dice fbn tengo que opinar sobre eso porque a mí los dominicanos no me han hecho nada porque me bloquean de la visita si todo el tiempo estoy activo en el light y soy puertorriqueño que por qué lo bloquearon sí que porque quien que dices fbn fm yo no lo buscaba aquí también te voy a presentar no yo ni ni sé quién es esa persona yo no pero está ahí y no hay usuario no hay información nada corto fotos nada para el tipo y más nada y está con un front arriba que es bombeándolo aquí nosotros con una cosa y una controversia rara pero se meten y lo empiezan a buscar información si para mí yo no encuentro que los dominicanos puede haber algún pero no todito calculando bien cuántos millones de haitianos que hay república dominicana hay mucho pero se habla de 5 millones eso imagínate en un país que no estudia ningún país te van a aceptar estar en su país sin documento andando como quieran ningún país van a aceptar eso por eso que yo digo que yo no tengo ningún problema con la deportación y pueden deportar puede aportar todo lo que están en documento todo lo que no tienen documento free free marvin y que tú opinas de eso que le hicieron a esa pareja misionera tus paisanos que tú opinas de eso yo lo que yo opino de algo que no 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 le hicieron bien no le hicieron bien porque mira lo que pasa con los bandidos de ya en esto hay algo sin sentimiento como que vayan para matar a violar todo pero donde que beben eso o fuman y están vueltos locos pero si yo digo los otros países como estados unidos y salir de eso es porque ellos no quieren ellos no quieren yo en el tiempo de un presidente que había en haití que lo llaman a decir así que lo llamaban américa lo pasó la orden para quitar a la fuerza de militar allá y hay una fuerza militar y hubieran traído como tanque de guerra a los llanos para salir de eso 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 no hubiera pasado la causa la causa porque no están ayudando bien madre pero vamos con el código para ver qué tiene que decir adelante código siempre por lo que pasa muy buenas buenas noches me copian una noche como está código de dónde eres estamos bien gracias a dios santo domingo hermano dominicano perfectamente a veces a veces me quieren como tirar un guilín por el color pero yo digo que es una ignorancia porque los dominicanos también son abrientos todo tiene foto ahí no tiene usted no te pregunte por color es lógico para preguntar siempre nacionalidad cuando es un bueno en realidad yo mi comentario iba sobre lo que estaban hablando hace un momento sobre qué y wey se encuentra completamente haitianizado entonces ahí luego empezó a hablar joven freeman que hablaba también del maltrato y yo quise como referirme a los dos puntos y en las enlazándolo y decir que mira en realidad el dominicano nunca ha maltratado el haitiano el dominicano patriota se ha despertado en estos días luego de que algunos haitianos o en su mayoría tienen un discurso ofensivo e invasivo hacia la república dominicano yo digo la inmigración a veces porque mira lo que pasa mira por ejemplo hay gente que en este tema solamente se basa en un punto que es el punto de la inmigración que ilegal que eso está muy bien ok pero por ejemplo imagínate tú hay seis millones de haitianos aquí un ejemplo o cinco vamos a sostener que es haitianos no tan ilegal que todos tienen sus documentos todos los cinco millones tan legal tú sabes lo que pasa con él no quiere representa gracias una gracia entonces como quiera aunque tuviesen legal como quiera representaría una amenaza tú sabes por qué porque son donaciones que vienen arrastrando conflictos en disputa por terreno y tú no entiendes todo lo haitiano no para que no me no me caigan encima todo no pero la mayoría tiene un discurso invasivo de que de que república dominicana le pertenece cuando cuando nos hablan así entonces ahí se activa en nosotros los dominicanos se activa como 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 un incógnito uno dice no espérate esto ya es peligroso entonces por eso que ustedes hablan mucho del maltrato y la cosa y del racismo yo siempre aprovecho para decir en cualquier el aire que yo entro el dominicano no tiene una gota de racismo el dominicano lo único que está asumiendo una posición de defensa y mantiene el dominicano tiene miedo que se repita la historia en 1822 a 1844 eso es lo que pasa como entiende manito entonces con respeto a lo digo hay señores hace tiempo se está hablando mucho ahora de eso pero hace tiempo que igual que así la autoridad de lo saben y nunca se ha hecho nada ustedes me entienden que entonces eso tiene un significado muy oscuro y profundo porque eso es una bandera pero tú también de los guapo y negro porque y wey ahora es que está haciendo una 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 un centro de producción y de atracción de empleos y obviamente la atracción de esos tipos de empleo y mental es perfecto para los haitianos ilegales pero no es por un tema tan antiguo es ahora por este tema de todas estas inversiones que están en tu política si tú hay igual que yo estuve allá hace un par de meses atrás y me sorprendí el otro pueblo no es un pueblo que yo conocí todo el mundo en motores pero por supuesto que sí en igual ahora mismo yo creo que hay más nacionales vecinos que que dominicanos y el hecho de que en igual su lampo que hay muchas cosas que pasan en igual que ni siquiera salen en la prensa y hay periódicos que no aunque no tiran cierto tipo de noticias que hay hay que están los primeros traidores a la patria en la prensa que no dicen solamente señalan a que un grupo de patriotas que son neofascistas que son áticos nosotros pero la noticia que nos afectan a nosotros como nación no están en esos medios si el primero exactamente y le va a decir algo en higüey los dominicanos que están ahí tienen miedo porque son menos ya son menos y se pueden tirar mañana es una encuesta son menos obviamente también porque hay menos porque han comprado los privados los terrenos que eran regalados a un muy buen precio y se mudaron entonces efectivamente no tiene un tema ya hay sino que fueron fueron prácticamente se fueron de higüey gente que no tenían nada y les dieron muy buen dinero por sus terrenitos y arrancan no se nota entonces ahí ahora tú ves con totalmente nuevas construcciones que hay ahí más turístico y entonces ya no está ese periodismo que había antes lo que sí está es los nuevos empleadores que los no empleados que son que son perfectos para los ilegales y para los empresarios privados en este momento y lo que tengo nosotros no está a cargo el gobierno se ha mirado o hay un negocio para atrás de leviético que ese ejemplo pues yo siento que en la realidad geopolítica que ha pasado exactamente exactamente entonces yo quiero pasarle a hacerle una pregunta ya breve y para despedirme para la oportunidad a otro pero a cualquiera de los que están en el panel que sean más expertos que yo ya esto ya no vengo a exponer sino buscando asesoría orientación que se podría hacer y no hablando por emoción porque falta mucho tiempo pero que se podría hacer para evitar por completo que para las próximas elecciones que aquí más nunca jamás no podemos tener nacionales haitianos en cargo político esto es lo más aberrante la indignación y la humillación más aberrante para nosotros ha sido eso pero discúlpame discúlpame para cerrar porque ahí vi una persona que dijo lo mismo que yo en un programa y vino una periodista y dijo no pero que no nos podemos enojar porque en eeuu también hay dominicanos políticos y que esto y que aquí que allí pero entonces le respondieron sí pero nosotros no tenemos conflicto de soberanía y de independencia con eeuu no es lo mismo no me mezcle el arroz con el nosotros no podemos tener gente de una nación que siempre hemos estado bajo amenaza no lo no le podemos dar cargo el legislativo y político señor por dios le tenían terror los norteamericanos los neoyorcienses al dominicano en los que llenos de cadena que fueron los primeros que se fueron inmigrantes ilegales desde la república dominicana